Nuestro capítulo de hoy, ¿Quién se puede llamar Dileida? No, esto no me puede estar pasando a mí, esto no me está pasando a mí, porque es claro que te vas a estar imaginando tú, ¿verdad? Tú no tienes la más mínima idea. Dios mío, esto tiene que ser una pesadilla, sí, una pesadilla. Yo no diría pesadilla. Bueno, dependiendo cómo lo mires, porque desde mi ángulo, esto es un perfecto sueño. Claro, novio, lo soñé mil veces, pero no así, ¡qué rabia! Y encima yo con este sosténcito ruñito y las pantaléticas rotas, seguro estará pensando que soy una percusión, una chimba. Esta se está bien buena y de paso se sonroja. ¡Qué bonita! Dios mío, yo me la como y me la como ya. No, 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 espérate, bolsa, di algo, di algo decente, ocurrente, algo como, algo como que... Mira... ¡No, no, 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 ya, mira, ya, mira, salte, tú te volviste loco! ¿No te puedes hacer nada? No, 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 tú te volviste loco, mira, sinceramente, ¿qué es lo que haces tú aquí? Eh, bueno, es que me emparamaron y entonces yo entregué... ¿Y a mí qué me importa? ¿Ah? A mí no me importa que tú te hayas mojado, emparamado, mira, este es el baño de mujeres, mijo. No, 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 espérate un momento, ya va, ya, tú como que estás mal, dame un segundo, este es el baño de hombres. Sí, este es el... Ya, vamos, a ver, te corta. Oye, 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 a mí realmente no me molesta que estés aquí, pero quien debería salir eres tú, no yo. Mijo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Tú te volviste loco, este es el baño de mujeres. ¿Qué pasa, Capitán? Oye. Ay, a ver, ¿qué es esto, mijo, el poliedro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, este es el baño de mujeres porque lo deseo yo y ya. Eh, vamos a hacer lo siguiente, eh, ¿por qué no mejor hablamos acerca de eso de que yo soy tu novio y toda la cuestión, no? ¿Tú novio mío, ah? Bueno, eso fue lo que tú dijiste, yo no inventé nada. Sí, sí, no, 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 es que, mira, yo lo único que he dicho son puras estupideces. Fíjate que estoy diciendo que este es el baño de mujeres, perdóname, de verdad, discúlpame, yo, me muero de la pena, de verdad, lo siento, de verdad. Tranquilo, no, tranquilo, no, 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 en realidad soy yo quien pide disculpas, en realidad si estuviese en mis manos yo me iría inmediatamente, lo que pasa es que, como repito, me emparamaron, en cuanto yo esté seco, medio seco, mejor dicho, yo me voy, te lo prometo, así que puedes tener la plena seguridad de eso. Mira, Felicita, yo creo que tú en el estado que estás no deberías ir a ninguna parte, mi amor. ¿Qué? No, no, mamá, tú te volviste loca, tú te volviste loca, de verdad, tú, mamá, quítamela de encima, quítamela de encima antes de que le dé una patada por ese rato. Ay, mamá, quítamela de encima, mi amor, ya, ya me van a volver loca, por favor, ya, por favor, ya, mi vida. Quítamela, tonta. Mira, mami, yo tengo que ir a esa fiesta, yo no puedo dejar a Luis Fernando solo en esa fiesta, porque seguro que ahí hay un montón de cuaymas buceándomelo. No, mami, no, yo así me muera, primero muerta, que dejarlo ir solo para esa fiesta. Sí, 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 ya, esto va a estar casi listo, cinco minutos y nada más. ¿Cinco minutos? Ah. Múchale, pero te veo lento, mijo, lo tuyo como que no es la tintorería, ¿no? Ah, vacía de bolsita, ¿no? ¿Qué es lo que tú pretendes? ¿Que yo se haga como el propio payaso, medio seco y arrugado por ti? No, 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 no te me pongas así porque me puedo poner yo exquisito hasta puedo pedir una plancha y demás. Ay, no, 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 perdóname, perdón, 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 es que me muero del frío. Y bueno, también me muero de la pena contigo, de verdad, discúlpame, ¿sí? Está bien, está bien. ¿Pero te puedes echar una apuradita? Es que en eso estoy, en eso estoy. Pero tranquila, no te des pena porque, total, yo no vi nada, ni siquiera me fijé. ¿Ah, sí? Ay, mijo, pero yo te vi bienísimo, ¿eh? No, 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 qué va, qué va. Yo soy un hombre, yo soy un hombre discreto. Claro, solo lo van a saber mis panas, cuando me monté la tarima, pero más nadie. Ah, no, sí, chévere, ¿no? Bien bonito, tranquilo. Acuérdate que yo también puedo echar mi cuento. Que déjame decirte que no pasé de cuentico. ¿Cómo? ¿Cómo que cuentico? No, no, chico, de verdad, apúrate, que tengo mucho frío, porfa. Está bien, está bien, voy saliendo. Bueno, si quieres, me puedo poner a acudir en la puerta, si quieres. ¿De verdad? Ay, gracias, tú dices eso por mí. Claro, eso es lo mínimo que puedo hacer por ti. Yo soy tu novio. Tranquila. Sí, te juro, ¿no? Pero fuera. No. Te juro, te juro, te siento paciente, te siento jurado. Muchacho. No. Qué va, eso no se derrite por cualquiera. Pero me lo vas a decir a mí, Morena. Claro, pues yo sé. Mira, tiene a medio barrio derretido a sus pies. Y ella, naranja china, limón francés. Bueno, tiene a quién parecerse, ¿no? No, mi amor, no lo dirás por mí, porque cuando yo tenía esa edad, mira, yo era más fácil engatusar que conche mandarina. Cuando deciste que en el liceo, después yo me enteré que me decían papita, la papita. ¿Cómo es eso? Oye, pero qué buena suerte tengo yo, Dios mío. ¿Por qué no te conocí en esa época? Te vengo a conocer muy tarde. Pues, chico, ¿qué fue? Tú me conoces hace siglos. No, pero no tantos como quisiera, mi amor, de verdad que sí. Mira, que llegue tarde, ni que se ponga emperifollado. Ay, hablando de tarde, tú no me piensas cobrar esto, ¿no? Claro que te voy a cobrar. Por supuesto que lo voy a hacer, te lo voy a anotar. Mira, lo corté, no quita lo valiente. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Mira, si te desfrio la empanadita, ¿cuánto me das de descuento? 20%. 60. 40. 50. 50. 50. Bueno, chico, ¿eso sí o es no? Mira, es que ahí, si la Clarice me ve no, mi hijo, me mata yo metida en un baño, en sostén y en pataleta, con un hombre. Bueno, no, aquí estamos hablando de un hombre. Es el hombre, mi novio tan bello, que no me dice novia mío. Mi madre, yo tenía años, años sin ver esas piernotas así, bellas, que están bien compuestas. Es que ese hombre no es que es bello, es re bello. Es que ese muchachito entra por esa puerta, que Dios me perdone, que me perdone mi mamá y todo lo santito, pero es que, ay, yo le doy lo que sea, lo que él me pida, lo que sea. Lo que sea. Y de paso, superpana esa novia mía. No, espérate un momento, tú estás tripeando que esa es tu novia. No, 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 espérate un momentico. Tu novia es la que viene ahora. Ay, mami, ay, 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 eso no, pero quita tus manos, que me estás haciendo daño. Alegría, tú no entiendes, mi amor, porque tú nunca has tenido novia, nunca te he enamorado. Pues déjame decirte, mami, que si el amor significa esto, esta sufridera, esta sacrificadera, espero no enamorarme, pero nunca, ¿oíste? Me están aplastando las lolas y son nuevas, no puedo creer esto. Déjame decirte, déjame decirte algo, hermanita. Mira, tu luisfi ya está bastante grandecito, como para que tengas que ir tú a vigilarlo de las fulanas, cuaimas. ¿Oíste? Y bueno, no sé, ustedes son novios, pues que tú estés enamorada sola. Mira, no seas tonta. Alegría, no seas tonta. Claro que mi luisfi me quiere, claro que los dos somos novios, pero bueno, eso no quita que de repente venga una y entonces... No, no, yo mejor me voy, panita, porque... ¿Qué tal? Casi tan... tan bella como... como cuando te conocí. Gracias por cuidarme la puerta al baño. De verdad, gracias. Claro. Eh... a la orden, a la orden. Ven, ven, ven. Nos vamos. ¿Para dónde? Eh... bueno, en realidad yo tengo que regresar a la fiesta donde me paramaron. Ahora, si tú tienes otra propuesta más interesante, yo... Bueno, no, lo que pasa es que... Bueno, yo tengo un plan y precisamente no te incluyo a ti, Diego. Ah, claro, 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 entiendo. Pero quiero que sepas que yo, aparte de cuidar en las puertas a las novias, tú sabes, despistadas como tú, yo estoy en la fiesta del periódico. ¡Ay, lo están viendo! ¿Estás tocando un guaco vacío? No, claro, pero... Pero eso es una desgracia, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Hoy, hoy no es nuestro día. Así que vamos a lamentarnos por ahí, ¿ves? No, 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 ya va, no, 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 no. Digo, el hecho es que tú podrás ser muy novio mío, el todo lo que tú quieras, bla, 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 pero no tenemos que entrar juntos a la fiesta, ¿o sí? Eh... bueno, yo lo decía, tú sabes, por si te perdías y todo el cuento, porque te veo un poco despistada desde un principio. Eh... sí, tienes toda la razón. Yo creo que sí, en definitiva, cada uno por su lado, ¿no? Yo creo que lo mejor. ¿Por qué? Eh... ¿Estás segura? ¡Ay, de ley, de ley, te veo mal! Bellísima, pero mal. ¿Qué pasaría si Gladys se entera de que tú andas en un merequetén con un desconocido? ¿Y en un baño? ¡Ay, qué merequetén! ¡Cállate la boca, Doroto! ¡Este es fastidioso! ¡No, no, 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 no! Papá, necesito que me hagas un favorzote, pero rigoroso. Pues serán tres, porque ya el del cartelito me ha traído bastantes problemitas. Ay, Dios mío, mira, no entremos en detalle, papá, con eso. Mira, lo que pasa es que... O sea, yo para poder entrar a la fiestacita no voy a poder entrar con la bolsita, ¿verdad? De la ropa que me quité y todo eso. Pues si tú la puedes agarrar y guárdamela. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Que yo entre al baño de mujeres a buscar la bolsita? No, mi hijo, está en el baño de hombres. Y no pregunte, porque tampoco te voy a estar explicando nada, Doroto. Es el fastidio. Tú nada más... Eh, yo después te cuento. Agarra la bolsita y me la guardes. Y otra cosa. ¿Yo me puedo ir contigo? Porque es que no tengo después cómo irme. Sí, vale, no hay problema. Te puedes venir en el transporte del hotel con nosotros. Ah, bueno. Tremenda bomba me voy a dar. Sale a las 12 en punto. Ajá. Si usted se retrasa un minuto... Sí, se acaba el hechizo, yo sé, ya. Pero, ay, tú me quieres y todo, ¿verdad? De la chenita, bollito. Ay, papacito. Qué tremenda que eres tú. Vaya, voy. ¡Guaco! ¿Cómo no puedo creerlo? Es guaco. Me han dado en el corazón, estaba sangrando, pero ya cicatrizó. Se levanta hinchido de pasión y no le importa si es su tal y tal. Es que es franco. Ah, muerta. Mira, si yo me siento, a mí este vestido se me rompe. Además, como que no valió mucho la pena porque esta fiesta tiene 0-1 en la boleta. Yo no veo a nadie. Ay, por favor, pero ¿cómo que a nadie, ah? Yo veo un gentío. Mira, hasta guaco está tocando. Mami, sí, o sea, me refiero que a nadie conocido. ¿Qué andas? Además, que es la típica fiestecita, mamá. Un mujerero loco y hombres, ni uno. Ay, está teniente, de verdad, qué fastidio con tu quejadera, mi amor. Si lo hubiera sabido, me hubiera venido sola con una amiga, verdaderamente. Ajá, me imagino. ¿Y con cuál, por ejemplo? Porque desde que pasó lo de mi papá, yo lo que te veo es íngrima. Toditas te sacan el cuerpo, mi amor. Bueno. Ay, mamita, pero no, mamá. Yo, o sea, yo no quise decir eso, mamá. Yo no quise ofenderte. Yo lo que quise decir fue que, bueno, que ellas se lo pierden. Bellísimo. ¿Qué te parece si damos una vueltica y nos damos, pues? ¿Verdad? ¿Qué? No, 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 mamá. Dejame decirte que esta fiesta se acaba de componer en este preciso instante. Mira, mira, ahí. Ay, mira. La verdad es que yo no entiendo porque lo hablas loquitas cuando ves a ese muchacho. Igual que toditas, toditas se hablan loquitas con él. Yo no sé. Claro, claro, mami, claro. ¿Usted sabe qué es lo que le ven? Es obvio, mamá, es obvio. ¿Cómo que es que le veo? Bueno, mira, primero, muy feo, de paso, hombre, trabajador, graduado, alante. ¿Sigo? No, sigo yo. Y novio de felicita. Creo que eso se te olvidó. No, mamá, no se me olvidó. Lo que pasa es que eso es un detalle así, mira, insignificante. Además que si él fuera perfecto, sería aburrísimo. Mira, mamá, ¿qué vamos a hacer, hombre? O sea, vamos a hacer que nos los encontramos así de casualidad en la vida, ¿sí? O sea, amo, yo pensé que te habías muerto en el baño. ¿Qué pasó? Oye, ya te más arrugado que billete perro calentero. Y respeto a esa felicita, ¿oíste? Sabes, a tú hay que tenerle miedo. No, 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 para nada. Tú no sabes lo maravilloso que me fue en el baño. ¡Fue estupendo! Esa arruga como que no solamente por fuera, papá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Después te cuento primero. Háblame de felicita. ¿Qué pasó? No, no, negativo. Pero no te preocupes que se viene por ahí. Como no me voy a preocuparme, chocho bobo, eso es lo que justamente necesito. Observa únicamente. Mira lo que me gané con la emparamada. ¿Viste? ¿Viste? Maravilloso. Espera un momentito. Pero no la veas mucho porque según ella... Ajá. Su novio soy yo. Tilo. No, a la que no lo dudo. Conociéndote. Chico, dime una cosa. ¿Cómo está eso? No, bueno, digo, digo, digo. O sea, por dentro. No, 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 no. Tú no sabes nada. Nada. Tú no sabes nada de lo que hay por dentro de ese vestido. Es que es una mujer. Es una mujer encantadora. Bellísima. Un poco bombosa, sí, para mi gusto, pero... Esa cae. Dime. Mami, me duele horrible. Mira, no puedo ni marcar el teléfono. Ya está, ya está. Y no consigo taxi. Ay, mi amor. Mami, tú no me puedes dar la cola, pero... Eso sí que no. Eso sí que no lo voy a consentir yo que a esta hora dos mujeres solas salgan a la calle. No, señor. Y entonces, papi, ¿tú me llevas? Ah, anda, di que sí, papito, lindo, mi amor, papi. Papi, ¿cuándo yo te pido un favor, papi? Papito. Papi. Papi, sí. Ahí, em. Ay, dame. Espera que me cambie. Ay, cucha. ¿Qué pasó? Bueno, nada, que te iba a dar un abrazo, pero... Pero mejor no, y te te lo debo, pero... Papi. Papi, que conste que eres el papito más bello del mundo. Y la que conste que lo que yo quiero dejar bien sentado es lo que pienso del... ¿Cómo es que se llama? Luisfi. Del Luisfi. ¿Entiendes? Porque yo pienso que ese muchacho lo que es un... Papi, ya. Ya, 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 ya. Está bien, pues déjame cambiarme. ¿Cómo se vale? ¿Y entonces? ¿No vas a dormir tú? Bueno, pero bueno, no es mi culpa, vale. Bueno, pero píjate para donde vas a caminar. Ya, ya, ya. No es mi culpa, sino que desde que ellos nacieron hasta el piso tienen musiquita, vale. Ya, por favor. Venga, vamos, vea. Voy a llevarlo para el cuarto. Ay, que muérdate. Yo acuesto y me quedo al lado de ellos muerta. No. No, 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 no. Ay, ay, ay. Ay, no. ¿Y entonces? ¿Quién es? Hola, mi amor. Bien. Venga. Ay, qué bellos mis sobrinitos están despiertos. Ay, qué bellos. Ay, qué bellos. Ay, Dios mío. Ay, ese muchachito que hoy ha estado más grande que siempre. Ay, salimos a otras casas. Estamos borochos. Oye, Gabito, yo no puedo creer que tú frías todo esto a esta hora, Lolo. Los clientes tuyos, mi amor, comerán esto frío y tieso. No, mi amor, porque yo llego y le pongo un trapito por encima y mañana esas empanadas están finas. Además, si no lo hago así, yo tendría que madrugar. Y tú sabes lo que es maluco. Madrugar solito. Ah, carajo, porque yo le he encontrado el gustico a la madrugadera, ¿sabes? Ay, Dios mío, cómo estará mi princesa ya reinando, reinando como una reina que... Tú sabes que eso sí me extrañó, este, Morena, que tú la dejaras ir para esa fiesta. Porque imagínate tú, con ese poco de zagaletones mirándole y poniéndole el ojo y... Y dicho... ¿No crees? Claro, ¿cómo que sí creo? No, 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 mi amor, que vas, no, esa muchachita está muy bien criada, esa tiene, esa tiene las orejas congeladas. Ah, ¿sí? Ah, pero ella tendrá que enamorarse algún día, ¿no? Imagínate. Bueno, claro que sí, claro que sí. No, 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 disculpa, disculpa, no, estamos cerrados, close, close, close. Es claro que sí se va a enamorar, Gabi, un día, un día dentro de cinco años, pues que esté graduada, entonces sí, se puede enamorar. Ay, Dios mío, pero nadie así, que no sea como le iba la señora Eglés. ¿Y cómo es el hijo de la señora Eglés? ¿Luis Fernando? Ajá. Bueno, así como todo usted, pero peor. Virgen Santísima, que no le vaya a gustar a un muchacho así como ese. Ay, no, mi Lady, no. ¿Se puede saber qué estás esperando para ir a caerle? Con calma, con calma, vamos a dejar a que... a que me extrañe un momento, ¿no? ¿Sabes qué? Por eso es que tú no levantas ni el polvo, porque tú eres un apresurado, chico, tú lo que tienes que es apreciar con calma. Mira, mira, mira. Se está haciendo la loquita, pero está pendiente, pendentísimo. Mira, 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 mira. Bueno, hermano mío, es hora. No lo hagamos sufrir. ¡Hola, Luis Fernando! ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Ay, bien, qué casualidad. Hola, ¿cómo estás? Hola. Totalmente, ¿qué casualidad? Ay, qué bueno verte por aquí. ¿Cómo estás, señora Eglés? Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo le haces? Todo bien. Bien. ¿Y Felicita no vino? Oye, ¿verdad? ¿Y Felicita no vino? Eh, está por venir. Está por venir. Incluso me parece rarísimo que no haya llegado. Esa viene, esa viene. Sí, sí, es muy raro. Bueno, yo me imagino que a ustedes no les molesta que nosotros nos sentemos aquí, ¿verdad? Con permisito. Buenas noches. Siéntate, Luis. Siéntate. Gracias, muy amable. Sí. ¿Acompáñala? No, siéntate, ¿ve? Sí, claro. Sí, gracias. Ey, pero ¿y entonces? ¿Qué le pasa a la amiga? Que es caro. Se le instaló mi novia en la mesa. ¿Qué se cree? Si yo lo vi primero. Y Lady María aterriza, mi amor. ¿Cómo sabes tú? Si lo acabas de conocer. Porque tenerlo visto desde hace un año, siete meses, quince días no cuenta, ¿o sí? Ay, será la novia, la esposa. Ay, Dios mío. ¿La qué? ¿Será que me voy? Me rindo. Aunque también puedo yo instalarme ahí, todo adivino, en una de la venta, donde ser novio, ella y yo. ¿Qué va? Ahí sí ruedo feísimo, Dios mío. Tú sabes que es malo, no saber lo que le gusta a tomar a la novia de uno. Aquí te traigo un blanquito. ¿Anís? Mmm, no, no, vino blanco. ¿Qué me dice? Tomamos y nos seguimos conociendo. Ah, no, tú no me estabas mirando. No. Ah, no. O sea, ni siquiera me estabas buscando con tu mirada. Es decir, por un segundo no llegaste a sentir como que, ¿y dónde está mi novio? ¿Dónde está? ¿Dónde se escondió nada de eso tampoco? No, no, para nada, no. Ah, no, claro, por supuesto. Tú estabas tranquila en tu ambiente, departiendo con la gente, rodeada de tus amigos, aunque la verdad no. Yo no te vi conmigo. Ah, bien. Bueno, lo que pasa es que yo soy tímida, ¿no? Aunque yo creo que realmente quien me tenía pilladísima eras tú. Yo sé. ¿Y sabes por qué? Porque en realidad no me importó. Es decir, no te perdí la mirada ni un segundo. Porque esto es lo bonito de este cuento, que empezó al revés. ¿Cómo al revés? A ver, para que un hombre, bueno, digamos, lo normal, para que un hombre vea a una mujer así como, como yo te encontré, hay que echarle un cerro, un cerro. Es decir, él le invitas un traguito, un bailecito, una cenita y luego, si propone la cuestión, te haces novio. Ese es el esquema. Digámonos así. ¿Ah, sí? Sí. Ya va, a ver si entiendo. Un bailecito, una cenita, unos traguitos y se empatan contigo. ¿Ah? Por lo general, sí. Ay, mijo, pero tú lo que estás es mal acostumbrado. Yo no sé con qué clase de mujercita has salido tú, sinceramente. Nadie como tú. Eso te lo puedo asegurar. Bueno, lo que pasa es que tú a mí no me paras porque, bueno, a mí hace falta un apellido. No, chico, no me hagas reírse. Yo nunca he salido con nadie que tenga dos apellidos. Ah, no, no, sí, sí, sí. Ahora que me recuerdo, yo como que sí salí con uno que tenía dos apellidos. No, 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 no. Tú no me estás, no me estás entendiendo. Fíjate, fíjate. Yo me llamo Gabriel Márquez, pero si yo tuviera un García en el medio, me llamaría Gabriel García Márquez. ¿Entendiste? Me ganaría el Nobel. Otro gallo cantaría. ¿Y qué es ese Nobel eso que no te ganaste? El de Gabriel García Márquez. Oye, dime una cosa, morena. ¿Tú sabes quién es Gabriel García Márquez? Se vive aquí en el barrio, ¿no? Ay, no, Dios mío. No, no, mentira, chico. Te estaba vacilando. Ese es tu papá. Tu papá. ¿Por qué tú te molestas? A mí mi papá ni siquiera me dio el apellido. Es más, mis hijos ninguno tienen los apellidos de los padres. Todo se llama López. Por eso fue que le puse esos nombres tan bonitos. Fíjate cómo. The Lady López. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a nuestro 36 aniversario. Para nosotros es un honor que hayan venido a premiar a todas aquellas personas que contribuyen a que nuestro periódico llegue a sus apreciadas manos. Ay, Chofino, miren los premios. A ver si me ganó algo, mijo. Mira, mira, mira. Y por cierto, ¿tú qué haces aquí? Tú trabajas acá. Tú debes ser periodista, ¿no? Mínimo, ¿no? Porque fíjate, viéndote bien, yo te he visto en algún sitio. No, 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 no. Yo no me hubiese olvidado de ti jamás. Con esa cara tan bella, no. Nunca. Sí, eso sí te tengo ya, ¿no? Soy inolvidable. Nuestra pregonera estrella es The Lady López. Escúchate. O sea, esa, esa. The Lady. O sea, ¿quién se puede llamar The Lady? Váyalo, The Lady. No, 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 no. Espera un momento. ¿Cómo te llamas tú a todas estas? Porque esa The Lady está de matarse. The Lady. Váyalo, The Lady. María. María Azecas. Ah, sí, mi amor. Yo como la novela. No, no, no. Pero no lo digas. Tú ves, María. Eso sí es un bello nombre. María. Yo me llamo Luis Fernando. Mucho gusto. Encantada. Bueno, pero ¿qué pasa con The Lady López? No vino. Pero si acaba de ganarse un mercado completo. Ah, pobrecita la The Lady. No, no, no. ¿Pero qué le habrá pasado a la The Lady? ¿Qué no vino? Por boba. Por super boba. No, imagínate la cara de la mamá de The Lady cuando se entere que perdió el mercadito. La va a matar. Pobrecita la The Lady. ¿Por qué tú le pusiste The Lady? ¿Dónde lo sacaste? No, no, no. Eso sí es un tronco a cuento, Gavito. No, mira, mira. Cuando yo estaba, bueno, cuando estaba en estado, barrigoncita así, llorando todo el día. Y bueno, entonces, bueno, me metí en un cine a ver una película. Y entonces estaba ahí lloro y lloro y comiendo cotufas y llorando por mi muchachita. Pues yo sabía, no, yo sabía que él iba a ser una muchachita. Y me daba lástima, pues, porque por ella me daba lástima. ¿Por qué te daba lástima? Porque tú no querías tener una muchachita, una hambrita. Ah, no, no, no. Si no quieres no te eches cuento. No, 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 perdón, perdón. No, no, despedate. Disculpa, disculpa. Despedate, despedate. Entonces, bueno, yo estaba ahí toda comiendo, come, come, cotufas y llorando. Y de repente, Gavito, sale un actor, ¿no? O sea, en la película, sale un actor y dice, Here comes the Lady. Mira. Gavito, y sale, aparece una princesa. Cuando yo veo, bueno, cuando yo veo a esa princesa ahí, Gavito, yo dije, No, no, no. Así es que yo le voy a poner a mi hija. Así le voy a poner yo, para que sea una princesa. Dile y... ¿Qué te parece? Para que reine, pues. ¿Ah? Y listo. Sí. Ay, qué bien. Dale. Ay, escúchale. Ay, 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 me duele. No, 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 es que me duele, me duele. Mira, mira, me haces el favor, Felicita, y te tomas todos los calmantes como te los recetó el médico, ¿de acuerdo? Papi, pero es que... Pero, papi, nada. No, papi, nada, papi, nada, papi, nada. Tu papi tiene razón, así que vamos. No nos vamos a ninguna parte. Ay, ya, pues. Rapidito. Así, muy bien. Ay, ya, bueno, ya, ya. Complacidos, ¿no? Vámonos, entonces. No, no, pues. Árate, pues. Ah, no, un momentico que voy a buscar mi cartera. Yo voy con ustedes. ¿Y alegría? Ay, no, no, no. A mí no me mires, papi, tranquilito, que yo no me voy a perder mi hora de chateo por acompañar a esta loca. Oye. Y tranquilo, que me dice que no me va a pasar nada. Bueno, o no, pues. Ya los dormí. Sí, ya. Estoy muerto. Miren esos dos. Qué cómico, ¿no? Se las lleva un buenísimo. Cualquiera jura que tienen la misma edad. Tienen la misma edad, mi amor. La cédula dirá lo que sea, pero Cristinita todavía es adolescente. No te metas con mi sobrina, que es jovencísima. Además, esa chame es una nota. Vivir con ella, lo que sí son una nota son esos morochos. ¿Por qué los durmieron? No me da tiempo nunca a disfrutarlo. Bueno, pero cuando quieras, se los llevo, mi amor, y hacemos un intercambio ahí. No, gracias. Mire, ¿qué es la vida de Luis Fernando? Desea de estar, mi amor, en tremendo banche con Felicita. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Sigue con ella? Han durado, ¿no? Sé como que es en serio. ¿Qué en serio va a ser nada, por Dios? Ese muchacho es serio para todo, menos para las mujeres. Si ha durado con ella, bueno, es porque se echa sus escapaditas por ahí. Eso se lo llama un mujerero todo el día. Qué suerte tiene. Mire, cuando quieras me la avisa, porque yo también me escapo, ¿viste? Pero me la avisa. No te vas a escapar. A mí la que me tiene preocupada es Pascuita, por más que sea. Mire, voy a verlo, chamo. Mientras ustedes conversan, vigile el café. No, todavía le falta. ¿Tú sabes lo seriecita que es Pascuita? Y es mi amiga. Y bastante que le he dicho al flaco que por favor no se me enrede con las hijas de mi amiga. La Felicita se le metió por los ojos y bueno, él es hombre, ¿entiendes? Pero siempre es peor cuando resulta que la muchacha es la hija de una amiga de una. Es un problema en el que lo mete a uno, por más que sea. Espera, hace un momentico, señor. ¿No se ha hecho ahí? No. Y hazme a la otra. Ok. No, no, está bien. Gracias. No. Muchacha, pero tú no comes como en todo, con dieta ni nada, ¿no? Vamos, sea bueno, ¿quieres? Sí, sí, yo quiero. Pues me miras así. Yo como mucho, ¿verdad? No, 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 no. Es estupendo que comas así. Incluso, bueno, ya por lo menos tengo ese dato. Cuando vayamos a salir, pues no te voy a invitar a comer sushi ni ensaladita ni nada de eso. Y quién te dijo a ti que yo voy a ir a cenar contigo. O sea, tú me vas a rechazar una invitación a cenar, ¿ah? Así de uno. No, 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 no. Bueno, no sé. Lo que pasa es que me gustaría probar algo primero. ¿Probar qué? Bueno, digamos que yo no salgo con hombres que no sepas bailar. Mentirosa. Con este saldría si tuviera dos pies izquierdos. Eh, quiere decir entonces que tú bailas buenísimo, ¿no? Bueno, veamos, ¿eh? Mírame la luna y te la bajo. Mírame la luna y te la bajo. Mírame un tesoro y te lo bajo. Mírame que me sume. Mírame la luna y te la bajo. Mírame un tesoro y te la bajo. Mírame que te deje mi vida. Muchacha, esta baila y poemas es cuento. Espero no estar quedando tan mal. Buenísimo, novio. Estás quedando buenísimo. Ay, de ley. El novio encima baila. Esto es como mucho con demasiado. Demasiado buena lo que está. Ay, si baila así, no me quiero imaginar, ¿eh? No, no, no. Epa, epa. Ustedes concentres. Una vueltita. Una vueltita. Ay, no, vueltita no, que pierdo los todos. No, no, no. Dile, y dismal. Suéltalo que ya lo vas a besar. Niña, pero Luis Ferrando está fascinado bailando con esta muchacha. Que además baila buenísimo. Y bien linda que es, ¿no? Linda. Linda, mamá. Por favor. Y no será el trapo que carga puesto encima que está de morirse. Porque déjame decirte que a los niches se le nota, pero sí, mira, pobre un cinta. Y mira, dime una cosa. ¿De dónde sacó Luis Fernando Saloca? No, no bailo. No hay problema, tranquilo. No hay problema. El problema es que se va a armar aquí cuando llegue Felicita. Bueno, que ella no ha llegado. Bueno, Felicita. Felicita, ya llegamos. Ay, ¿será que el joven puede ser tan amable de venirte a buscar a la puerta? Ay, verdad, hija. ¿Por qué no le echa un rin al celular? ¿Se durmió? Debe ser lo que mandes. ¿Y ahora? ¿Qué? Mi hermanito. Mira cómo se ven los tres. La verdad que te ha salido buen papá el hermano mío, ¿no? Sí, hombre. No puedo quejar. Pero no te escuché muy convencida, cuñadita. No, chica, no es eso. Lo que pasa es que yo paso todo el santo día con los morochos. Bueno, y el resto está terrible. Me cuesta, pues, que agradecerle a Gonzalo que me ayude un momentico nada más. No, bueno, mi amor. No es porque sea hermano mío. Y discúlpame esa. Lo que pasa es que como yo no conté con Rómulo para nada, mi amor, ese llegaba agotado del trabajo y se echaba así. Como un pacha. Ay, Iglesias, que el niño tiene hambre, que la niña tiene sueño, pero ¿tú crees que movía un dedo? Amá, conté con él para nada. Bueno, yo sé que Gonzalo no es así, nada que ver. Sabes, él trata, pero es que a veces... Mira, y queda la niña de Rómulo. Bien. Está con Marco Aurelio. Salió tomándose unos tragos. ¿Y Marco Aurelio qué tal? Bien. Estupendo todo. Igual. ¿A ti te pasa algo? ¿A Iglesias? Nada, ¿qué le va a pasar, pues? ¿Por qué le pregunta? No sé. Pero es que últimamente la has sentido como rara. ¿Rara Iglesias? Bueno, no es mujer, pues. Rarísima, como todas las mujeres del mundo. ¿Rara? ¿No, de verdad? Nosotros no, nosotros somos los que somos normales. Sencillitos, vuelta y vuelta. ¿Qué es lo que quiere un hombre, Marco Aurelio? Que los negocios nos vaya bien, que la familia esté bien, que haya salud en la familia, que todo esté bien, el matrimonio, ¿verdad? Normalito. Y bueno, tomarse un traguito de vez en cuando con un amigo. Eso es todo. ¿Qué más? Más nada. Más nada. Ella no. Ella siempre está como, como maquinando algo, ¿verdad? Como, como, como una cuentica pendiente, así como uno, ¿verdad? No, y dígame cuando se te quedan viendo, así como de ladito. Peladito, así como pensando. ¿Pensando qué? Eso es lo que yo quisiera saber. Dime tú, ¿quién sabe lo que está pensando una mujer, Marco Aurelio? ¿Dónde existe el hombre que sepa lo que una mujer piensa? Eso es un misterio bíblico, eso no existe. No, y si le preguntas peor. Iglesias, mi amor, ¿qué te pasa? Y se te queda viendo así como, a mí nada, porque me lo pregunto. No, ahí estás listo, es peor todavía. Tienes la pelota en tu lado, estás jugando a un juego que no sabes lo que es, pero que lo vas a perder seguro. ¿No es así? No, no, pero no es así. Mira quién llegó ahí. Ese sí debe saber la respuesta. Ya está, años con la misma mujer y mira, ya está, bailandito todavía. Mi suegro, mi suegro, mi suegro, un segundito. Caramba, qué sorpresa. Hola. Suegro, siempre tan elegante, pero es un dandy. Sus buenos ojos. Mi suegra, la más bella de este planeta, ¿cómo está? Ay, tú siempre estás al salamero, ¿ah? Pero qué casualidad. Ay, no me digas que por fin trajiste a Glea a echar un pie, qué milagro. Mira, ¿y dónde está mi hija? No, 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 baila con ella, chico. La verdad es que no, estoy con Marco Aurelio, que estamos cerrando un negocio y vinimos a él. Trabajo, trabajo. Claro, ya decía yo, negocio, sí. Ah, ingeniero. No, arquitecto. Bueno, eso trato. Quiero decir, yo trabajo en eso. Incluso he hecho mis remodelaciones a quintas. Incluso hice un hotel. ¿Un hotel? Bueno, no propiamente un hotel. Una posadita ahí en Puerto La Cruz. ¿Una posada? ¿En Puerto La Cruz? ¿Cuál? Bueno, no exactamente en Puerto La Cruz. O sea, vía hacia, hacia la playa esta, chica. ¿Cómo que se llama? Ay, ya va, ya va, ya va, ya va. Tú no me estarás moliando. No, 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 moliándote yo, no, jamás. A ti, jamás. Incapaz. Ah, ¿tú de verdad hiciste una posada? Yo no dije que hice una posada, la remodelé. Ajá. Los baños. Ajá. Pero tú sabes muy bien que ellos son muy buenos en los baños. No me va nada mal. ¿Ah? Ay, vale, tú sí eres cómico. ¿Por qué te da pena decir que estás matando a tus tigritos, que estás empezando de cero? ¿Cuál es el apuro? No, 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 es que no hay ningún apuro. Simplemente cuando uno está estudiando, uno tiene como un planteamiento paralelo. Es decir, uno sueña, uno tiene sueños. ¿Tú no tienes sueños? ¿Tú no tienes algún anhelo o algo así? Bueno, si hablan de sueños, llámenme, por favor. Pero, ¿y qué sueñabas tú? Ok, te lo voy a decir, pero por favor no te burles. ¿Palabra de honor? Palabra. ¿Seguro? Sí, seguro. Ok, mi gran sueño es proyectar una ciudad. ¿Una ciudad? Sí, 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 una ciudad, una ciudad. Una ciudad diferente, ¿sabes? Con casitas frescas, hechas para el trópico, pero bien, bien hechas. Incluso yo lo presupuesté y van a ser económicas. Porque no van a ser para, para ricos, ¿sabes? Van a ser justamente para esa gente humilde. Es que, no sé, ¿tú no te imaginas lo que es vivir en un barrio? Lo duro, lo difícil que debe ser. Sí, me imagino perfectamente. ¿Tú? ¿Tú estás burlando de mí, no? No, 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 no. No, no, no estoy burlando de ti, no. Imagínate, una ciudad, no voy a estar burlando de ti, te aburriste loco, no. No, 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 nada que ver, no, no. Sí, no, no. Ay, ay, disculpa, ¿me puedes decirlo ahora? Ah, claro, déjese tempranísimo, 12. ¿Qué? No, las 12. No, 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 yo me tengo que ir. No, 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 yo me tengo que ir. Perdón, ¿me tengo que ir? Espera tu momento, dame un segundo. Eh, 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 María, pero mira, aquí tengo tu, tú, tú, tú. ¿Tú qué es esto? Tú, 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 ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo? No, 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 dame un segundo, dame un segundo. Dame tu número de teléfono, dame tu número de teléfono. Ya va, tranquilo. Mira, nosotros nos vamos a volver a encontrar. ¿Quién quita, no sé, un día de esto? ¿En una esquina? Pero es un momento como la cenicienta. Sí, la cenicienta, la cenicienta. Dame tu número de teléfono, nada más rapidísimo. A ver, a ver, a ver, ¿pero qué pasó, galán? ¿Qué pasó? ¿Por qué la dejaste ir así? No, no, pero es que yo no hice nada. Ni siquiera la dejé hablar, en realidad. No sé qué pasó. Me dijo que se iba y ya. Ay, papá, pero mírate. Pero esa muchacha te dijo impactado, ¿vale? Pero es que, hermano, esa mujer es diferente. O sea, esa mujer es especial. O sea, no te sé decir, no te sé decir. Ay, papá, pero es que está clarito, te dio en la torre, hermano. Oye, lo que no me explico es cómo fue que la dejaste ir así. Digo, lisa.